Hola que tal mis niños y niñas espero que estén súper bien en el día de hoy en el día de hoy estaremos trabajando el día número 5 la página 20 y la página 21 antes de continuar recuerda suscribirte dale like y compartir vamos a iniciar con la actividad número 8 y es la única que se va a trabajar en el día de hoy la proporcionalidad en las escalas en esta actividad obtendrás obtendrás las medidas reales de un plano utilizando una escala numérica de reducción para representar en un tamaño más pequeño tantos tantos objetos como superficies de grandes dimensiones vamos a empezar con la tarea 1 relaciona medidas en el cuadernillo 1 dibujaste el ancho y el largo real de de la habitación considerando que a cada metro real 100 centímetros reales corresponde una longitud de dos centímetros en el papel por ejemplo aquí tenemos un cuaderno cuadriculado y me está diciendo que un cuadrito de esto vale 25 2 vale 50 y 4 vale 100 es decir 1 vale 25 2 vale 50 3 75 y 4 son 100 entonces que estamos haciendo aquí esto se llama escala vamos a seguir leyendo la relación entre la longitud dibujada y la longitud real se llama escala repitieron lo mismo ahí la escala anterior se indica a dos centímetros 100 centímetros o dos centímetros un metro y si se lee dos centímetros en el dibujo representan un metro de la longitud real para qué necesitamos saber esto por ejemplo muchos pintores cuando hacen retraso hacen varios cuadritos hacen varios cuadritos y dibujan a la persona o el paisaje que van a dibujar y luego entonces ellos dicen cuánto quieren que midan cada cuadrito por ejemplo en el cuaderno como no caben los 100 centímetros porque es demasiado grande puede caber 17 centímetros como mínimo o 20 o 15 entonces que ellos hacen que dicen bueno este cuadrito en el cuaderno me va a valer por ejemplo 10 centímetros o en este caso si van a hacer un dibujo grande va a valer 100 centímetros 100 centímetros 4 cuadritos y cuando lo pasan al mural entonces lo hacen con la medida real con la medida que tienen apuntada copia y completa la tabla en el cuaderno considerando la escala anterior bien aquí longitud dibujada aquí tenemos 2 4 1 y 7 longitud real 1 metro bien 2 centímetros equivale a 2 a 1 metro recuerden que aquí acabamos de leer eso que 2 centímetros es igual a 1 metro ahora cuánto sería 4 bueno como 2 es 1 entonces 4 serían cuánto 2 metros 1 centímetros 1 centímetros 1 centímetro bueno la mitad de 2 cuánto es 1 y por ende la mitad de 1 son 0.5 metros es decir que aquí va 0.5 metros y 7 cuánto sería bueno para esto si sumamos 2 más 4 son 6 más 1 son 7 es decir que si sumo estos 3 me daría el resultado acá que serían 3.5 1 más 2 son 3 y 3 más 0.5 serían 3.5 metros y ya tenemos la respuesta es cierto que la longitud real y las representadas se relacionan de forma directa directamente proporcional la respuesta sería sí porque porque vemos acá que el doble de 2 es 4 la mitad de 2 es 1 y por ende aquí da 0.5 porque la mitad de un metro es 0.5 metros y si sumamos estas tres me da 7 entonces por eso sería así y por qué bueno ya se lo acabé de mencionar ya que la longitud real la longitud real es el doble de las representadas también entonces aquí ponemos nuestro porqué ya ustedes yo le di una respuesta para que la pusieran seguimos tarea 2 usa la escala el siguiente plano se diseñó con una escala de un centímetro que es igual a 10 metros es decir que un centímetro de tu hoja representa representa 10 metros de la realidad aquí el ancho de la entrada al centro educativo mide 0.5 esta parte aquí mide 0.5 y en la realidad mide 500 centímetros que equivale a 5 metros bien aquí tenemos como se diría un croquis de una escuela vemos aquí el centro educativo vemos la cancha el edificio escolar vemos espacios de juego espacio verde el área verde y espacio de juego entonces que vamos a hacer acá antes de continuar es muy importante que yo te muestre esto para que cuando tengas que hacer la siguiente asignación te sea fácil recordarte que este es el largo fíjense este es el largo y este es el ancho es porque vas a tener que medir entonces ya tú sabes que un centímetro o sea cuando mide un centímetro equivale a 10 metros observa atentamente el plano y con una regla toma las medidas de las longitudes que necesitas para completar el siguiente cuadro así que toma medidas del ancho y del largo pero yo te voy a decir ahora de qué partes tú vas a tomar el ancho y el largo vamos a ver por ejemplo aquí tenemos esta tabla medidas en el dibujo y medidas reales superficies a medir vas a medir el largo y el ancho recuerda que anteriormente ya te lo mostré el largo y el ancho entonces en medidas reales vas a escribir acá el largo y el ancho también vamos a ver manzana la manzana de la escuela es decir que vas a medir toda esta parte que está acá mira desde acá y vas a medir el ancho también o sea vas a medir el ancho y vas a medir el largo y que vas a hacer lo vas a anotar acá yo te voy a dar un ejemplo para que tú sepas o sea que vas a hacer cuando tengas el ancho y el largo por ejemplo el largo a mí me dio te lo voy a poner aquí en pequeñito para que veas me dio siete centímetros el ancho cuando lo medí con la regla me dio ocho centímetros es un ejemplo ahora para obtener las medidas reales yo lo voy a multiplicar por mil repito lo voy a multiplicar por mil o sea que todo lo que está acá de este lado hay que multiplicarlo por mil siete por mil serían siete mil ocho por mil serían ocho mil centímetros en este caso ahora vamos con la cancha de básquet es decir esta cancha que está acá tú la vas a medir con tus reglas recuerda que este es el largo y este es el ancho vas a poner tu regla aquí arriba en el largo y vas a medir por ejemplo supongamos que la medida me dio cuatro centímetros supongamos puede ser que de menos ustedes tienen que medirlo y de ancho ya está anotado entonces ya como está anotado la respuesta que me va a dar acá es la correcta por ejemplo aquí en este caso ustedes saben que es incorrecto porque puse un número al azar cuatro por mil recuerden que voy a multiplicar por mil me da cuatro mil y aquí 1.5 recuerden que esta respuesta es correcta por mil me da mil quinientos ahora tenemos cinco centímetros esta respuesta es correcta entonces que vamos a hacer la que me de acá es está muy bien entonces aquí en ancho voy a poner aquí el edificio escolar por ejemplo el ancho el ancho acá esta parte que está acá la voy a medir con la regla le voy a poner de cero a donde llega si por ejemplo me llegó hasta dos centímetros entonces que voy a hacer voy ahora multiplicar cinco por mil me da cinco mil esa respuesta está correcta esta no dos por mil dos mil ahora vamos con el centro educativo centro educativo tenemos esta llena pero estas dos están vacías vamos a ver el largo voy a poner una cifra cualquiera en este caso ustedes tienen que medir centro educativo vamos a poner aquí el largo van a medir acá y van a poner la medida que le dio a casi fue 7.5 si fue 3.5 yo voy a poner ocho centímetros y acá como acá me está diciendo que son seis mil si yo divido seis mil dentro de mil me va a dar la respuesta que está acá que son seis centímetros porque son seis centímetros porque si yo multiplico seis por mil me da seis mil y aquí ocho por mil son ocho mil acá me está dando la respuesta es decir que lo que yo ponga acá está correcto 12 mil dividido dentro de mil me da a 12 centímetros es decir que aquí va a 12 centímetros 12 por mil 12 mil y aquí en el ancho si yo divido 500 dividido dentro de mil me da como resultado 0.5 centímetros y ya acabé la tabla recordarte que esta y esta o sea esta fila está correcta y este y este resultado están correcto y este y este están correcto es decir que los demás están incorrectos por qué debes de medirlo ahora vamos con la de aquí abajo detrás del centro educativo hay un espacio verde y dos parejas para juegos es decir acá este espacio verde y dos parejas para juegos sea dos áreas cuál es el perímetro del espacio verde bueno para obtener el espacio verde agarro mi regla pido acá por ejemplo supongamos que me dio 7 pido acá imaginemos que me dio 6 pido acá también me dio 6 y sumo todo eso y pongo el resultado en mi cuaderno sea con esta pregunta y él y el de cada espacio para juego bueno hago lo mismo mido este largo acá supongamos que me dio 3 aquí me dio 2 y supongamos que aquí me dio 4 sumo todo eso y lo multiplico por 2 porque porque hay dos áreas de juego o también si quiero también sumo otra vez la misma cantidad o sea si me aquí me dio 4 3 y 2 aquí 4 3 y 2 sumo todo eso y pongo el resultado copia las preguntas en tu cuaderno las respuestas y los cálculos que realizaste bueno ya tienes una idea de cómo hacer esto seguimos con la última tarea tarea 3 en la tarea ante en la tarea anterior conociste una escala de reducción utilizarás otra escala donde un centímetro de tu hoja representa 100 centímetros o un metro de longitud real completa la tabla teniendo en cuenta esas equivalencias recuerda que anteriormente multiplicamos por mil ahora lo vamos a hacer por 100 por ejemplo longitud en el dibujo en centímetros 1 un cuadrito equivale a longitud real a 100 centímetros y en metro perdón es en metros y equivale a un a uno porque un metro equivale a 100 centímetros ahora vamos con la segunda en la segunda aquí hay un 3 por ende aquí arriba y día 3 y debajo bueno 300 metros dividido dentro de 100 pues eso me da 3 y aquí va 3 o sea que lo que va arriba va también abajo 2.25 si lo multiplicamos por 100 cuánto me da me da 225 ahora recuerda que te dije que lo que va aquí arriba va aquí abajo entonces si dividimos otra vez 225 dividido dentro de 100 me da 2 puntos 25 vamos con este aquí me está diciendo 500 por ende aquí iría 5 y debajo también iría 5 arriba ya sabemos que iría 10 porque si dividimos 10 perdón 1000 dentro de dentro de 100 es a 10 y si dividimos nuevamente 1000 dentro de 100 es a 10 ahora 7.5 lo voy a multiplicar dentro de 100 en este caso cuando me esté dando la respuesta acá yo divido dentro de 100 pero cuando me la estoy dando aquí arriba entonces multiplico por 100 7.5 por 100 750 ahora debajo si divido 7.50 perdón 750 dentro de 100 da 7.5 aquí en esta en esta y como aquí me están los resultados 5 ya tú sabes que si multiplicas 5 por 100 con el resultado y lo que va aquí abajo va también aquí arriba entonces espero que hayas entendido esta tarea hasta aquí llegó el vídeo del día de hoy se despide la profesora ángeles peguero espero que te haya sido de provecho cada una de las actividades en el día de hoy un beso y un abrazo chao chao y y y y